¿Qué tal? Yo soy Ben y esto es MinerCash. La pregunta que todo el mundo se está haciendo ahorita es ¿Ya acabó el bullrun? Es decir, tanto tiempo, tanta espera. Alrededor de 2, 3 años estuvimos esperando muchas personas que estábamos dentro del mercado cripto desde el bullrun anterior. Nos comimos todo el bear market. Y bueno, el bullrun habrá durado tan poquito, apenas alrededor de un mes, en donde simplemente lo que subió fue Bitcoin y todas las demás criptomonedas se fueron para abajo. Es lo que muchas personas están temiendo. Muchas personas que no tienen mucha información con respecto a las criptomonedas o que acaban de entrar desde hace un año apenas y no saben exactamente cómo funcionan, no vivieron el bullrun anterior. Yo en sí no viví el bullrun anterior, pero he investigado, me he puesto, he hecho la tarea y sé cómo es que funciona todo esto. Y bueno, contestando esa pregunta desde el principio, la respuesta es no. No, queridos amigos. El bullrun todavía no termina, ni siquiera va en una fase terminal. Es decir, mucha gente entra a este mercado y se termina asustando por completo cuando ve correcciones. Pero ya para los que somos viejos lobos de mar en esto, que yo no soy tan viejo lobo de mar, ya que no tengo tanto tiempo en el criptomundo, yo entré a finales del bullrun anterior, por lo tanto entré fomeado y comiéndome todo el bear market que le siguió. Pero desde entonces he hecho la tarea, he investigado, he estudiado y he aprendido. Aprendido que las correcciones en el mundo cripto son bastante normales. Es decir, nosotros nos estábamos encontrando con que ya una que otra persona te empezaba a hablar de criptomonedas. Algunos amigos que tengo, a los cuales yo les hablaba de criptomonedas hace varios años y me decían que era una tontería, que era una locura. Ya me estaban comenzando a hablar de las criptomonedas. Como diciendo, ¿por qué no entras en el mundo cripto? Puedes ganar mucho dinero. Y yo con cara de, ya entré desde hace mucho. Pero con estas pequeñas correcciones, estas mismas personas ahora están diciendo que Bitcoin ya se murió, que ya es una estafa, que ya va a caer. Es decir, todavía estamos por encima de los 90 mil dólares. No es algo fácil de hacer, pero sí es algo fácil de decir. Es decir, pasamos desde los 35 mil dólares que nos encontrábamos en el bear market hasta 90 y tantos mil dólares. Casi llegando a los 100 mil dólares. Ahora, no llegamos a los 100 mil dólares porque hay ciertas potencias monetarias, las cuales están apostando a que Bitcoin cae y no van a dejar que suban. No va a ser bastante sencillo el que Bitcoin supere los 100 mil dólares. Eso es algo que se veía venir. De repente, todos estábamos viendo cómo es que Bitcoin subía parabólicamente, cómo es que se estaba yendo hasta, pues, cifras bastante altas de los 100 mil dólares y era sorprendente. Pero tenían que tirar el precio en algún punto. Hice un video antes que este hablando con respecto de cómo es que estas personas que no van a dejar que suban el precio. Pero bueno, pueden ver ese video posteriormente después de este. Es un video anterior. Es el video que subí anterior a este. Pero bueno, el punto es que superar los 100 mil dólares no iba a ser nada sencillo. Pero muchas personas ahora se están asustando completamente y están comenzando a vender porque piensan que es un scam, porque piensan que es una estafa, que Bitcoin los engañó, que no, que aunque muchas personas, porque ya estaban saliendo youtubers, que estaban hablando y estaban diciendo que Bitcoin se iba a 150 mil, 170 mil a 200 mil dólares y pues estas personas pensando que iban a duplicar su dinero, pues se están asustando. Más frecuentemente las personas que están dentro de esto o las que se están saliendo son el retail que están llegando por parte de los ETF. Son las primeras personas en terminar asustándose. Se asustan de una manera tan fuerte y tan aberrante que simplemente deciden vender y ya, irse y lo que pasa muy frecuentemente es que cuando empieza a caer el mercado venden y luego empieza a subir y compran otra vez pero ya en un punto más alto porque piensan que el tren se les está yendo y eso pasa una y otra vez, una y otra vez. Es un error de sumamente principiantes y que bueno, van a estar cometiendo aquellas personas que no saben absolutamente nada sobre el mercado. Lo que hay que hacer es ser muy, muy, muy pacientes. Pero miren, es decir, no hay absolutamente nada de qué asustarse. Bitcoin está en los 92 mil dólares y sí, está corrigiendo, está cayendo, ha corregido pues alrededor de un 7%, 7%, 6% y tantos pero es obvio que iba a corregir es decir, después de esta subida bastante fuerte de esta subida parabólica la cual nos llevó desde los 67 mil dólares 68 mil dólares hasta los 99 mil 500 dólares más o menos es decir, una subida que aquí no se ve tan parabólica pero si le hago así vean, esto ya se ve bastante fuerte, se ve una subida muy fuerte y hay muchas personas también están pensando que podemos comenzar a lateralizar de esta manera para después volver a subir pero esta lateralización se ve muy pequeña sin embargo aquí estamos hablando de casi 8 meses estamos hablando desde marzo hasta pues noviembre justamente ahorita a principios de noviembre que es cuando esto comenzó a subir a reventar más fuertemente pero bueno yo dudo mucho que suceda ya que nos encontramos en un punto de inflexión en el bullrun en donde pues esto debe seguir subiendo porque un retail está entrando además de que según el índice de miedo y codicia pues la gente está sumamente codiciosa aunque ahorita se está asustando y eso era obvio además hay que liquidar a varios apalancados que están mencionando el que nos vamos en short mucha gente está poniendo shorts ahorita y mencionan el que podemos llegar hasta los 63 mil dólares 60 y tantos 60 y tantos mil dólares es decir todo esto no tengo la gráfica pero todo esto está lleno de apalancados y lo que puede hacer bitcoin es simplemente ir bajando y bajando haciéndoles pensar el que nos vamos hacia abajo y de repente ¡pum! subir y liquidar a todos esos apalancados y además si es que la corrección es bastante profunda pues estamos viendo como hay un soporte aquí en los 73 mil dólares y bueno sería simplemente ir hasta este soporte y la gente pues estaría shorteando a que va más abajo sin embargo aquí es donde podría darse la vuelta inmediatamente justo aquí ¡fum! e irnos hacia arriba no creo que veamos una lateralización como esta de varios meses lo cierto es que igual y podemos ver una lateralización aquí en estos puntos hasta pues más o menos mediados de diciembre y de ahí comenzar a subir nuevamente para enero tal vez pueda llegar a ser también un poco lateral porque es un mes bastante lento es un mes donde está comenzando el año y posteriormente finales de enero principios de febrero nos estaríamos yendo hacia arriba de esa manera el bull run estaría continuando además de que tenemos que esperar a que la dominancia de bitcoin caiga había caído bastante vimos como es que cayó unos cuantos puntos pero bueno aquí está lateralizando y es que bitcoin sigue bastante fuerte no se deja vencer y en el momento en el que la dominancia comienza a caer de una manera bastante fuerte que ya está comenzando poco a poco pues todas las altcoins se irían un poco más arriba sin embargo las altcoins ahorita pues han comenzado a sufrir ya que bitcoin está cayendo y si bitcoin cae pues todo lo demás también le sigue más si luego luego baja ethereum que ethereum se está está soportando bastante bien está sobreviviendo sin embargo el índice de miedo y codicia pues nos menciona que todavía estamos en codicia extrema así que hay que esperar a ver qué pasa tal vez esta corrección no sea más que de unos días pero pues no se preocupen el bull run va a seguir seguimos corrigiendo aquí estamos en gráficas de gráficas diarias pero pues bueno si se nos menciona como es que el último día fue fue bastante corrector corrigió desde los 97 mil hasta los 93 mil vamos a ver aquí cuánto corregimos es probable que sigamos corrigiendo así que no se preocupen que el bull run sí o sí va a seguir lo que sí es que aunque no doy recomendaciones de inversión de ningún tipo lo cierto es que podría ser un buen momento para que entren las personas que querían entrar al mercado pues entrar a lo largo de estas correcciones pero bueno la gente siempre hace totalmente lo contrario compra cuando todo el mundo está comprando y vende cuando todo el mundo tiene miedo pero es completamente al revés cuando todo el mundo tiene miedo y está vendiendo ahí tienes que comprar es decir sería justamente este punto en el que podrías entrar hay muchas personas que hicieron bien su jugada tenían operaciones abiertas vendieron todas sus operaciones el día de ayer o antier y ahorita están esperando una corrección sin embargo a mí se me hace también algo peligroso ya que a menos que sepas exactamente qué va a pasar no sabrías dónde volver a entrar qué tal si vendes tus posiciones y ya tomas las ganancias y dices bueno voy a volver a entrar con un apalancamiento doble pero dónde dónde entras qué tal si entras en un punto en el que pues no es bastante bueno y terminas ganando menos dinero o perdiendo dinero así que yo mejor estoy dejando mis operaciones abiertas lo hago a través de quanfury y ya que en quanfury pues no me cobran comisiones tienes un enlace aquí en la descripción de este vídeo para ir a esa plataforma y también recuerda poner mi código de referido ya que así te estarás ganando una criptomoneda o una acción que te van a estar otorgando y a mí también me van a estar dando un beneficio y estarías apoyando al canal bueno esa es la respuesta básicamente de la pregunta que hice al principio el bullrun no no está acabando todavía falta mucho bullrun por delante pero así debemos tener muchísimo cuidado y debemos saber vender a tiempo así que ir haciendo DCA a la inversa esa es la palabra mágica de este bullrun DCA a la inversa yo soy Ben esto es Miner Cash y espero que les haya gustado este vídeo